Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar esta mañana aquí y agradecer además el que a pesar de la lluvia y a pesar de los atascos tremendos y el tiempo de retraso que llevamos, estén hoy todos aquí con nosotros. Es un verdadero placer el poder estar en Nueva Economía Forum hablando bien de Castilla y León. Yo creo que todos los que la conocemos nos sentimos orgullosos de nuestra tierra de España y de Castilla y León. Agradecer en primer lugar a José Luis, a nuestro anfitrión, siempre persistente e insistente para que hoy se celebrara esta jornada. Y desde luego agradecer a los que sois los verdaderos protagonistas del hecho de que hoy yo esté aquí, que no son otros que los más de 90.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León y los más de 3.000 empresarios de nuestra tierra que día a día se levantan mirando al cielo, como decía Miguel de Libes, para que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria de Castilla y León estén en el marco en el que están, estén en primera línea del futuro de nuestra tierra. Agradecer la presentación, me ha abrumado de Tomás Pascual. Tengo que decir que es amigo, quizá por eso hay que minimizar un poco todo esto que ha comentado todos estos halagos. Pero lo primero que quiero decir es que, siendo un gran empresario, presidente de la FIAP, siendo el ejemplo de lo que son los empresarios de Castilla y León, la empresa familiar, que podía estar en cualquier sitio, lleva arraigada su tierra, lleva como bandera aranda, lleva como bandera a Castilla y León, como orgullo, la herencia de su padre. Por eso, mi agradecimiento, Tomás, porque en el minuto cero de llamar por teléfono y decirle tengo que ir al foro, Tomás, ¿me presentas? Yo creo que no termine la frase y me dijo, por supuesto, buscamos una fecha y allí vamos los dos. Por lo tanto, mi agradecimiento, sin ninguna duda, a todos ellos. Querida Ana, querida presidenta del Congreso de los Diputados, sé que tienes múltiples obligaciones esta mañana, que estás aquí con nosotros, pero quiero agradecer, además de que nos acompañes, tu firmeza y tu profesionalidad, porque sin duda en estos momentos que vive España son una garantía para todos. Mantén esa firmeza, sin duda sé que lo vas a hacer porque eres así, eres como eres y gracias a eso podemos estar tranquilos y estar seguros de que en el marco en el que el reglamento te lo permita vas a seguir apoyando a España y vas a seguir apoyando a esta tierra. Y ante todo, aunque soy palentina y castellana recia y por lo tanto poco dada a lagos ni a recibirnos ni a darlos, quiero agradecer a una persona sin la cual posiblemente ustedes y yo no nos hubiéramos conocido, no hubiera tenido la suerte de conocerles y una persona que pensó que yo podía aprender de lo mucho que ustedes saben y me podían transmitir y en alguna medida apoyar y ayudar al futuro de Castilla y León. Una persona que ha conseguido en 17 años que Castilla y León sea lo que es, que en Castilla y León se viva mejor que en otros puntos de la geografía nacional y que en muchos países del mundo. Menos paro, mejor sanidad, el mejor índice y valoración de dependencia, el mejor índice, y lo digo muy alto, en educación en Castilla y León respecto al resto de los países, no solo a Castilla y León. Pero sobre todo una persona discreta, prudente, que me ha transmitido el valor de la política, de la prudencia y sobre todo del diálogo para avanzar en lo que importa a los castellanos y leoneses. Es una persona comprometida con su tierra y que ama al campo, y lo puedo decir alto y claro. Estoy hablando del presidente de la Junta de Castilla y León, de mi presidente, Juan Vicente Herrera Campo. Importante poder contar con un referente político para que nuestra tierra siga avanzando. Queridos amigos todos, eurodiputados, compañeros de instituciones del Gobierno, alcaldes, presidenta de la Diputación de Palencia, diputados, senadores, Isabel, Nacho, que se ha tenido que ir a una rueda de prensa, rectores de las universidades de Castilla y León, embajadores de diferentes países, responsables de entidades financieras, profesionales y responsables de organizaciones profesionales agrarias en el ámbito nacional y en Castilla y León, representantes, miembros de cooperativas, empresarios, medios de comunicación. Espero no haberme olvidado a nadie. Muy buenos días a todos. Hoy, como decía al comienzo de mi intervención, venimos en esta mañana, complicada por la climatología, a hablar bien de España, a hablar bien de Castilla y León, porque tenemos mucho que decir desde Castilla y León y mucho con lo que contribuir al futuro de nuestra tierra. Pero eso sí, vengo a hacerlo como soy yo y me van a perdonar sin complacencias, sabiendo lo que tenemos por delante, los grandes retos que tenemos para poder enfrentarnos a un futuro que ya está aquí. Miren, el futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y desafíos, organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este documento dice, nada más y nada menos, que en 2050 habrá más población en el mundo, 9.100 millones de personas, 2.600 millones de personas más, a las que, para alimentar, vamos a necesitar un 70% más de producción, 900 millones de tonleadas de cereal, 200 millones de tonleadas de carne. Es decir, tenemos futuro y en Castilla y León, si algo sabemos, es producir cereal, además producir carne y de buena calidad. No solo esto, sino que podemos unir este desafío que nos plantea la FAO con el mayor reto que tiene ahora mismo Europa, España y Castilla y León. El futuro y la despoblación. El futuro de nuestros pueblos depende de que se encare de una vez la despoblación. Son titulares de esta semana, pero son realidades como puños. Europa apuesta por devolver el orgullo al medio rural como freno a la despoblación. La España vacía se aferra al rescate de Europa para salir del olvido y sobrevivir. Creo que tenemos los elementos suficientes como para saber que desde esa necesidad, ese desafío que podemos asumir, se va a poder, de algún modo, si lo orientamos correctamente, resolver el problema del medio rural. No es sencillo, desde luego, y no solo desde el ámbito agroalimentario, se va a resolver el problema del medio rural. Pero es cierto que en este momento el 80% de la población europea, y España está más o menos en los mismos términos, vive en el 20% del territorio. Es decir, que hay un 80% del territorio europeo en el que hay problemas de despoblación. Es cierto que en un 34% hay despoblación severa. En España, como digo, y en Castilla y León, estamos hablando de las mismas magnitudes. Pero también es cierto que el 20% de la población que vive en el medio rural contribuye con un 34% al PIB. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que genera actividad económica y dentro de él el agroalimentario, sin duda, tiene un peso específico. Insisto en que no solo la agroalimentación, podemos estar hablando de la economía forestal, podemos estar hablando del turismo, podemos estar hablando del patrimonio y de aprovechar toda la riqueza que tiene el medio rural. Pero sí es cierto que la agricultura, ganadería, la alimentación agroalimentaria, la agroalimentación en su conjunto, tiene ventajas desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Esto no es deslocalizable, evidentemente, las viñas están donde están, las tierras están donde están y además produce alimentos, que es lo que está demandando a largo plazo la FAO. Pero además, desde el punto de vista cuantitativo, estamos hablando de un sector que genera una actividad económica y una contribución al PIB muy importante. El sector primario a nivel nacional son 48.000 los millones de euros que aporta y la industria agroalimentaria más de 100.000 millones de euros. Pero lo que es más importante, 500.000 empleos con un 37% de tasa de empleo femenina y un 30% de tasa de empleo joven. Por lo tanto, estamos ante un escenario positivo de oportunidad que tenemos que aprovechar. Pero además, no estamos solos. Estamos en un mercado global, estamos en un mundo competitivo en el que ahora mismo somos más dinámicos que nuestros homólogos europeos y eso lo tenemos que aprovechar. España aporta un 12% al valor añadido bruto agroalimentario. Es la cuarta economía de la Europa de los 28 que más aporta al sector agroalimentario. Por lo tanto, estamos preparados para asumir el desafío, pero además, en el ámbito europeo, es el momento de aprovecharlo. Queridos compañeros de la Comisión y del Parlamento que hoy nos acompañáis, en este momento en Europa se están sentando las bases para el futuro. Se está hablando del marco financiero plurianual. Se está hablando de la política agraria común. Se está debatiendo la política energética, la estrategia para hacer frente al cambio climático, la política ambiental e incluso la estrategia de salud pública. Y todo esto, sin ninguna duda, va a determinar el marco legal en el que vamos a tener que desarrollar nuestra actividad. Esto será determinante. Tenemos que estar ahí. España tiene que estar ahí. Tiene que marcar la política europea del futuro, porque nuestro propio futuro depende de eso. Y será determinante que se atiendan la despoblación y los problemas que hoy han surgido en la Unión Europea desde el punto de vista asistencial o que se defiendan desde el punto de vista de la actividad económica, que no quiere decir para nada que se abandone la asistencia a quienes lo necesitan, sino que se tenga en cuenta que la mejor política social es el empleo, sin ninguna duda, y que podemos, desde la activación económica, responder perfectamente a los desafíos sociales que hoy tiene Europa. Pero con una diferencia. Y es que, sin duda, si lo hacemos desde el cortoplacismo, desde lo que posiblemente sea más sencillo y popular, tendremos pan para hoy y hambre para mañana. Estaremos atendiendo socialmente a las personas, pero no les estaremos dando un futuro. Por eso, es muy importante que España marque el eje de la dirección política de la Unión Europea, incida en la política europea en estos momentos, porque es el momento adecuado, para que los desafíos que tiene Europa se orienten desde el punto de vista de la economía, de la atención al empleo, la competitividad, buscando resultados de atención a las personas, dándoles un futuro a medio-largo plazo. Es cierto que para esto hay que promover un cambio importante en la mentalidad de todos, hay que marcar líneas exigentes y también flexibles para activar la economía rural, y con ello dar esa respuesta definitiva a la despoblación. Pero si no lo hacemos, tendremos un problema más serio a medio y largo plazo. La actividad agroalimentaria no solo va a resolver la despoblación, como decíamos, pero sí necesitamos, además, que la política agroalimentaria se sustente en el contenido de la actividad, en la posibilidad de vivir en nuestros pueblos. Esas conexiones, esas infraestructuras de comunicación, esos servicios sociales, educación y sanidad, esas telecomunicaciones. No será la única actividad, pero necesitamos de estos servicios para que la actividad siga creciendo, como lo está haciendo en Castilla y León. Es necesario que la política agraria, y esto es muy importante, avance en este objetivo, avance en la obtención de resultados, más allá de lo que puede ser lo que tenemos hoy, el cumplimiento de condiciones y de complejos requisitos, y que se empiece a pensar en actividad económica, en rentabilidad, en empleo y en población. A mí se me antoja que reducir el presupuesto, querida Isabel de la PAC, es lo peor que se puede hacer. Reducir el presupuesto europeo, coger de donde hay, es lo más sencillo, pero realmente esto menoscabaría el futuro de la actividad económica, y perderíamos esa gran oportunidad que tiene el 80% del territorio. El desafío es grande, hay grandes retos, había que abordarlo en Castilla y León, nos hemos puesto manos a la obra, había que abordarlo desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la planificación estratégica a futuro, el cortoplacismo y el populismo, estamos viendo qué deriva lleva, lo conocemos por la imagen y lo que hemos vivido en otros países. Decía el marqués de la Ensenada, a Fernando VI, cuando se inició la construcción de nuestro querido canal de Castilla, origen de nuestras harineras y de nuestra industria agroalimentaria vinculada precisamente al cereal. Decía, conozco que para acometer este complejo, esta actividad, son menester muchos años y muchos tesoros, pero, majestad, lo que no se comienza, no se acaba. Y en Castilla y León hemos comenzado. Hemos comenzado con todos ustedes y gracias a la aportación y a la respuesta que siempre han dado a la actividad de la Junta de Castilla y León, buscando mecanismos estructurales que permitan crecer al sector de forma sólida y encarar el futuro. Es verdad que el reto no es sencillo, que partimos de una situación que marca lo que debe ser la actividad, la relación fundamentalmente entre los tres sectores, entre el sector primario, la industria y la distribución, que partíamos de un elemento clave, que era provocar un cambio indiscutible e irrenunciable en la propia visión del sector, que deberá desterrar los individualismos para entenderse como un todo intrínsecamente relacionado. El sector agroalimentario debe incluir todos y cada uno de los agentes. Debe hablar y operar en el mismo nivel, en igualdad de condiciones, en las relaciones entre todos los agentes. Estamos hablando del concepto de cadena de valor agroalimentaria que España ya puso en marcha en el año 2013. El gobierno de Castilla y de España lo puso en 2013 con esa ley de la cadena alimentaria. Que nosotros cogimos el testigo y empezamos a trabajar en lo que hemos denominado plataformas de competitividad agraria y agroalimentaria. Y que ahora Europa está convirtiendo en directiva. Está trabajando para poner en marcha una agencia como la ICA, que ya lleva funcionando tiempo en el gobierno en España, en nuestro país. Está trabajando para obligar a que haya contratos y den estabilidad a medio o largo plazo, evitando ese cortoplacismo y esos problemas en las negociaciones que tiene precisamente el sector primario. En estas plataformas de competitividad empezamos a trabajar analizando la situación del sector, creando y atendiendo medidas concretas que necesitan para evolucionar cada uno de los eslabones, pero sobre todo diseñando en planificación estratégica instrumentos que permitan avanzar en ese futuro, en esa búsqueda de ocupar espacio en los mercados de cara al año 2050. Están operando ya varias de estas plataformas. Además, es cierto que empezamos a tener resultados, pero no es menos cierto que se trata de una planificación estratégica y, por lo tanto, los resultados reales los veremos a medio o largo plazo. Medidas específicas para el sector agrario que aporta un 50% del valor añadido bruto alimentario, mayor productividad de la media nacional, menor tasa de paro, mejor dimensionado en Castilla y León, más profesionalizado y más tecnificado. Y esto hay que ponerlo en valor. Lo primero fue apoyar en lo que son las dos grandes claves del sector. Por un lado, la debilidad que tiene en su posición en la cadena de valor, reforzando su capacidad negociadora e intentando ayudarles a reducir los costes de producción. No podemos incidir en los precios, ya nos gustaría, pero no se puede. Por lo tanto, vamos a hacer y a dedicar nuestro esfuerzo a aquello que realmente puede tener resultados. Reforzando la capacidad negociadora, estamos trabajando, lógicamente, con las cooperativas, con Urcacil, siempre de la mano, porque en este momento es cierto que Castilla y León tiene un volumen elevado de cooperativas, 600 cooperativas actuando realmente, pero el volumen de la producción comercializada llega escasamente al 30% de la aportación del sector. Por eso, ese plan de cooperativismo es tan importante, por eso y porque nuestros competidores europeos comercializan el 90%. Por lo tanto, tenemos que mirarnos en el espejo de aquellos con quienes vamos a competir. Hemos trabajado, estamos trabajando en este plan de cooperativismo de la mano de Urcacil, como decía, hemos trabajado en la organización y puesta en marcha de organizaciones de productores, de entidades asociativas prioritarias, llamémosle como queramos. Tenemos que conseguir esa fortaleza del sector trabajando todos juntos. Reducir los costes de producción, en la medida en la que, aplicando fundamentalmente innovación genética e investigación, hemos sido capaces de implementar la actividad, de incrementar la rentabilidad media por explotación, haciendo análisis exhaustivos, explotación por explotación, en lo que hemos denominado la red de explotaciones, en este caso, ganaderas, en vacuno de leche, en ovino. Estamos analizando coste-eficiencia de todas y cada una de las explotaciones y esto nos ha servido para tener una imagen de lo que es la media de producción, de dónde están los puntos críticos, de qué porcentaje y qué peso tiene cada una de las variables en ese coste de producción. De ahí estamos generando, hemos generado ya para el sector del ovino, también para el sector del vacuno, un simulador de precios que aparece en la página web en el que todos los ganaderos pueden, incorporando sus datos, perfectamente saber si están produciendo o no por encima del coste que le corresponde en función de las características de esa explotación. Muy importante porque, al final, estamos ayudando al beneficio a tener mejores resultados y a ganar más dinero, aunque no sea solamente basado en el indicador del precio. Lógicamente, junto con lo que es la rentabilidad del sector, tenemos que saber que otro de los grandes puntos críticos, además de esa unión, es el rejuvenecimiento. Tenemos un sector primario en el que, igual que en Europa, el 4% de los agricultores y ganaderos tiene menos de 35 años, pero es que el 59% tiene más de 55 años. Aquí la nueva PAC tiene mucho que decir, la política europea tiene mucho que decir. Debemos analizar las medidas que se han adoptado hasta este momento. Es cierto que hay ayudas, pero no son suficientes. No solo con ayudas económicas vamos a conseguir ese rejuvenecimiento del sector. Deberemos promover iniciativas que permitan la transferencia de la tierra, la jubilación de agricultores y ganaderos con una pensión digna y utilizar la PAC de modo que no sea el complemento de la pensión, sino que sirva como instrumento para que los jóvenes se puedan incorporar al sector. Pero también desde España podemos avanzar. No solo vamos a mirar a Europa. Algo tendremos que hacer nosotros. Debemos mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, las fórmulas de acceso a esa titularidad individual y compartida, estudiando posibles beneficios fiscales a esa transferencia de tierra o regímenes específicos de tenencia de la tierra al estilo de las que ya están impulsando en otros países y están teniendo buenos resultados. En Castilla y León hemos avanzado en todo lo que hemos podido dentro del marco de nuestras competencias, fundamentalmente intentando hacer más atractiva la incorporación al sector, más innovación, más formación, más tecnología, facilitando los trámites. Estamos diseñando una oficina virtual de atención al joven emprendedor en el campo. Con esa línea de Erasmus Agrario que queremos poner en marcha a partir del año que viene, también en colaboración con las organizaciones agrarias, hemos duplicado la inversión, lógicamente. Y es cierto que empezamos a conseguir resultados, pero a mí se me antoja que no son suficientes. Hemos duplicado el número de jóvenes que se incorporan cada año, ya son más de 900 los que se incorporan al año, y el número de mujeres, también, dentro de este marco juvenil. Pero, aun siendo y pudiendo presumir de que somos incluso la comunidad autónoma que más mujeres tiene en titularidad compartida, tenemos 229 y en 2015 tenemos 165, perdón, y en 2015 había 50, pero claro, es que son 165. Es verdad que somos el 60% de lo nacional, pero claro, con esto no nos podemos quedar satisfechos. Tenemos que implicar a la política nacional, a la política europea para tomar medidas, porque esta es una de las claves, el que haya jóvenes en el campo, el que haya emprendedores en el territorio, no solo en el sector primario, sino también en esa industria agroalimentaria que vemos que está ya viéndose afectada por la inestabilidad política, el hecho de que suba la prima de riesgo, de que baje el IBEX, de que no sepamos cuál es el sistema fiscal, de que no sepamos a medio o largo plazo y tengamos inseguridad jurídica y económica, no es lo que mejor le viene a un sector que tiene que emprender, un sector que es el primero en la industria del país. Es cierto que tiene un problema de atomización, bueno, es nuestro modelo y con eso tenemos que trabajar. Estamos hablando de que en España hay 29.000 empresas, por poner en referencia, los países con los que competimos tienen una media de 6.000, por lo tanto, empresas más dimensionadas, mejor dimensionadas, nosotros tenemos un 82% de las empresas con menos de 10 trabajadores y además 59 empresas facturan el 50% de la producción. Eso quiere decir que el otro 50% lo facturan el 99,8% de las empresas. Por lo tanto, atomización, problema de dimensión y polarización. Pero es cierto que todas las grandes multinacionales empezaron siendo empresas familiares y que se puede aprovechar la estructura familiar tan importante para retener actividad en el territorio para generar también actividad económica y tomar medidas que ayuden a ese futuro con esta estructura familiar. Tenemos el gran reto por delante de las exportaciones, pero tenemos la gran ventaja de tener unos productos de elevada calidad, cosa que no tienen otros países. Tenemos que aprovechar para transformar más, para generar emprendimiento en Castilla y León y en España. Exportamos muchísimo, pero fundamentalmente animales vivos. Claro, en algún sitio queda ese beneficio de la transformación. Ese emprendimiento es fundamental para eso instrumentos que permitan desde la administración y yo entiendo la complejidad hablar a las empresas de igual a igual, reducir, en cierto modo, la burocracia administrativa y evitar ese choque con otro tipo de planteamientos más vinculados a la burocracia que a la obtención real de resultados. No ser solo gestores, sino fundamentalmente avanzar en la actividad económica. Hecho el diagnóstico, empezamos a trabajar en lo que debe ser la planificación estratégica, en sentar esas bases de las que hablaba al principio para que el sector pueda ser más productivo, producir más alismentos de forma más sostenible, más saludable, con la misma tierra y con menos agua. Por lo tanto, el reto era complicado. Lo primero que hicimos fue un análisis de las infraestructuras. De las infraestructuras de regadío, somos la segunda comunidad autónoma en valor de producción agraria y, sin embargo, la cuarta en valor añadido generado. Realmente, eso viene vinculado a que solo tenemos un 12% de la superficie de regadío. Analizando indicadores, vemos como las inversiones en regadíos son el mejor plan de activación de la economía y del territorio. Una hectárea de regadío produce un 3,5% más de valor añadido bruto. Inversiones generadas por valor de 250 euros más por hectárea. Sostenibilidad, 20% menos de uso de agua, 30% menos de consumo de energía, 30% también reducción de fertilizantes. Tres veces más población, y esta es la clave, tres veces más población allí donde hay un regadío modernizado y hay agua y se puede utilizar que donde no lo hay y se incorporan un 80% más los jóvenes. Por lo tanto, este es uno de nuestros grandes retos en medio-largo plazo. Hemos convencido a 22 nuevas comunidades de regantes para que den el paso de modernizar los regadíos. Pero este esfuerzo de inversión requiere, como decíamos, que se aproveche la tecnología para reducir los costes de producción. Un nuevo modelo de investigación a la carta, práctico, realista, al modo de los grupos operativos europeos que permite aprovechar el 57% del potencial que ya tiene la agricultura para automatizarse. Un mapa también de formación vinculado a la investigación que permita avanzar al futuro, que permita llegar a los datos que tienen otros países europeos. En España, el 80% de los jefes de explotación tienen formación agraria basada en la experiencia práctica. Mientras que en otros países están en un 30%. Esto es bueno, pero hay que orientarlo. Es bueno porque tenemos experiencia, tenemos personas que pueden transmitir la sabiduría, pero tenemos que adaptar la formación para incorporar estas medidas de investigación y de innovación. ¿Cómo lo hacemos? Flexibilizando la formación, haciendo formación adaptada a las necesidades de cada quien, organizando un plan estratégico, todo lo que debe ser la formación desde la no formal, formación para conseguir certificados de profesionalidad, FP y FC dual, FP dual más práctica y ahí trabajando con Bitartis, trabajando con empresa familiar, trabajando desde el ámbito universitario también con el rector de Salamanca, creo que nos acompaña esta mañana, con el Consejo Social de la UBA, Óscar Campillo, insistente siempre en que esto se ponga en marcha con nuevas iniciativas como Agricul o que pretenden la unión entre la empresa y el ámbito primario y el ámbito de la empresa a través de la universidad. Estas plataformas no podían prescindir de elementos de coherencia entre ellas, de elementos que permitan un equilibrio en las negociaciones que era nuestro objetivo. Información para poder mediar, esa información sobre costes de producción hecho con el análisis de la red de explotaciones, formación especializada en materia de contratos porque no es la cultura tradicional del sector, la puesta en marcha del defensor de la cadena, del observatorio de precios para darle transparencia a todas las relaciones comerciales, protocolos de colaboración y tengo que agradecer a los grandes supermercados que operan en Castilla y León ese protocolo en el que van a valorar la relación que tiene la industria con el sector primario cuando deciden incorporar un producto a sus lineales. Con las plataformas hemos pretendido sentar esas bases sólidas sobre las que podrá crecer el sector, pilares estructurales y estratégicos huyendo del cortoplacismo, huyendo de lo que es la decisión en un momento puntual y determinado. Todo el conjunto formarán estrategias, instrumentos, formarán ese futuro de la agenda agroalimentaria de Castilla y León a partir del año 50. Permitirán al sector estar más capacitado para atender esa demanda de la que planteábamos. Pero hemos empezado a dar pasos. Castilla y León no se ha quedado parada. Necesitamos que Europa y que España nos acompañen, que vayan en la misma línea. Políticas europeas, como decíamos, que superen ese modelo asistencialista y desarrollen un modelo económico pensando en el territorio, no solo basado en el PIB y en las rentas. Que tengan en cuenta esa actividad económica que puede generar el medio rural y con ello dar oportunidad a ese 80% del territorio. Necesitamos una PAC con presupuesto, que no se quede en el cumplimiento de condiciones y de complejos controles, que esté planteada en términos de resultados de actividad económica y de población y que tengan en cuenta la eficiencia y eso en Castilla y León sabemos bastante. Pero no solo hay que mirar a Europa, lo comentaba antes. En España también tenemos que hacer los deberes, tenemos que estar no solo esperando a las soluciones que nos den otros, sino abordar con carácter urgente el reto de la despoblación y tener en cuenta la capacidad del medio rural para resolverla. No sería descabellado plantear que el Estado habilitara un fondo de desarrollo territorial específico, articulado en términos de población y competitividad, que tenga su reflejo en el modelo de financiación autonómica, no puede ser de otro modo. Un fondo que deberá permitir impulsar la actividad económica del medio rural, que debe apoyar de forma decidida al sector agroalimentario para que pueda asumir ese reto a futuro, más sostenible, más competitivo, más saludable, más alimentos para alimentar a más población. Pero, sobre todo, debe garantizar las condiciones de vida en el medio rural equivalentes a las que hay en el medio urbano. Infraestructuras de comunicación, telecomunicaciones, prestación de servicios básicos esenciales, sanidad, servicios sociales, educación. De todo esto sabemos bastante en Castilla y León, querido presidente. Este exige compromiso, pero, sobre todo, cuesta dinero. Y para abordarlo hay que tener financiación suficiente. Hace poco menos de un mes, seis presidentes de comunidades autónomas exigían precisamente este nuevo modelo de financiación para poder seguir creciendo, para poder abordar la lucha contra la despoblación. Con poco resultado, en este momento, las prioridades del gobierno son otras. sin embargo, es urgente, los plazos corren en Europa y en España. No nos van a esperar. El marco financiero plurianual se está negociando ahora, la PAC se está negociando ahora, los europarlamentarios. Y por primera vez, y lo quiero decir, una española está defendiendo en el Parlamento Europeo la PAC. Por primera vez estamos ahí representados, pero es que los reglamentos y sus enmiendas se van a presentar este mes es que no podemos esperar y entretenernos en cuitas que en nada ayudan al sector, que en nada ayudan a la economía y que en nada ayudan a la lucha contra la despoblación. España no está, pero la seguimos esperando. Algo tendremos que hacer para que llegue. Es evidente que podemos seguir hablando, pero no avanzaremos hasta que no se den las condiciones de estabilidad política y económica que permitan a las comunidades autónomas tener ese sistema de financiación acorde a las necesidades de su población y que posibiliten también al sector privado contar con ese marco laboral, fiscal, estable, seguridad jurídica necesaria para seguir creciendo y generando empleo. El sector agroalimentario ofrece grandes oportunidades y el agrario dentro de él es clave. Quiero aprovechar antes de finalizar la presencia de todos ustedes aquí y especialmente también de los medios de comunicación para ponerlo en valor, para solicitar el apoyo de todos, para difundir la verdadera imagen que ya tiene el sector agrario en España y en Castilla y León. Un sector moderno, dinámico, cada vez más profesional y más tecnificado. Un sector, los datos lo avalan, aunque tampoco me he querido entretener mucho en datos, un sector fundamental para la economía y estratégico en ese reto que nos hemos planteado. Necesita apoyo, sin duda, pero además si queremos que siga avanzando debemos hablar bien de él y esta es una de las claves fundamentales en este momento. Debemos hablar bien de él, pero también debemos creer en él y debemos difundir sus bondades. El medio rural es clave para el futuro. El medio rural de España y de Castilla y León, si actuamos bien, si trabajamos sin cortoplacismos tiene futuro y en buena medida nuestro futuro está en el medio rural. Aprovechémoslo. Muchas gracias. Aplausos.